¡Hola! Hoy vamos a Food Exchange y preparar tókpoquí. Tókpoquí es un tipo de comida coreana. Los ingredientes son tók, tók es pasletos de arroz, salsa picante, polvo picante, salsa de soja, cebolla verde, semilla de sésamo, huevos hervidos, añadimos 4 vasos de agua y 6 3 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de salsa de soja, 2 cucharadas de polvo picante, 2 cucharadas de polvo picante, 2 cucharadas de salsa picante, 2 cucharadas de salsa picante, 3 cucharadas de alzada de polvo picante, Lo cocinamos y cuando se hierva, añadimos la cebolla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!